Ah, vida la tengo al tope, no se corta... Jajajajaja Sabía que volverías espartano ¿Me echabas de menos? Eh... ejército... what? Vale Qué guapo La cosa es que ahora, claro, no me consumen maná Pero... después si me voy a consumir, eso es que me jode Pero claro, al principio dicen, sí, sí, sí Úsalo todo lo que tú quieras, úsalo todo lo que tú quieras Y después venga, después te cobran Una estrategia de marketing Que tiene aquí el God of War ¿Aquí no hay que hacer nada? No, será más adelante, quizás Joder, es que se empiezan más rápido que yo los cabrones No Hostia Acá No Estos son más rápido que yo, tío ¿El tío que me estaba siguiendo? Ah, venga, tú puedes Vale ¡Hala! A tomar por culo Sí, vida Sí, vida Sí, vida No 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 Joder Joder, joder Hostia ¡Yos! La polla, jodido Menudo alcance que tiene No Llego Corta ¡Hostia hostia hostia! Mola bastante eso Vale, vale, antes de ir por ahí creo Ah, vale, no se podía ir Vale Bueno, solo de vida Ah, ok, a lo mejor con una habilidad nueva Yo, eh, ah, tú Ya he sufrido bastante, espartano Hades Él me sentenció a esta tortura eterna Mi prisión de Yesca Pero ahora que estás aquí Tú puedes liberarme Lo único que me queda es mi arco Por favor, libérame Y será tuyo Es un buen cambio Es un buen cambio, me gusta Vale, esto veo que no lo voy a romper Voy a tener que usar esta mierda Quizás Quizás tenga que usar eso Este perro no me gusta nada, eh ¡Pucha la puta madre que lo parió! ¿Qué haces tú? ¿Es un normal? Vale Vale Vamos por aquí No Coño ¿Cómo voy a llegar? Ah, vale, vale El fuego Está muy cerca Ay, aguanta No me saqué Ha faltado poco Joder, ¿no las puedo meter por aquí? A ver Vale, esto lo tendrá que aprender Ahora lo muevo más rápido que antes Muy bonito Los honores Venga Ahora Anda Es por tiempo aquello Tengo que abrir eso otra vez Si me prendes fuego No podré ayudarte Relájate, campeón Pero todo controlado Esto no es un juego, espantano ¿Qué haces? Yo le di a la palaca Como me decía ¡Puedo dar la palaca! ¡Puedo dar el espantano! ¡Los prematos! ¡No lo mando! ¡No lo mando! ¡No lo mando! ¡Agacón! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Aléjate! ¡No! ¡Socorro! Chico, haber resistido, ¿qué quieres que te diga? Arco fogoso, que antaño perteneció a Apolo Espera Ah, vale, vale Ya van, ya, con esos tres, son diez arqueros A ver, morir ya Ah, vale, listo, se recarga Ok, bien, 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 me gusta, me gusta Chayo Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Esa es la opción, ¿no? Bueno, la opción no, por ahí será la... Por donde hay que ir Pero... Pero yo prefiero ir aquí primero A ver qué hay No joda Pues nada Pero agárrate, capullo Que no se agarra porque no le da la puta gana, ¿eh? Lo estáis viendo, ¿eh? No Coño La madre que te parió grato Es calva y no mea, tío Pero La madre que lo parió que no se agarra ¿Qué coño es ese tío ahí? Para allá, anda, bastardo Una pluma Me faltan dos ¿Hay algo más de esto? Creo que no, ¿verdad? Por ahí vine Sí, nada Me gusta eso Que el arco tenga su propia Su propia barra Su propia barrita Su propio poder Vale Vale, ahora Vamos a ver las cosas que se pueden mejorar Tengo mi espada Cuatro cuatro mil El arco Dos mil quinientos Y ya está, ¿no? Ya está Bueno Pues de momento nada Será por... Ah, vale ¿Qué? Cuerno de minotauro Pero qué coño Eso del cuerno es nuevo Bueno Bueno ¡No, no, 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 no! ¡Dios, qué pesada es que sea! ¡Socorro! ¡Dios, Dios, qué perra! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Vosotros no os vais a escapar de mí! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahí había algo! ¡Coño, que lo cojas, hostia! ¿Qué, me se puede subir o qué? ¡Puta mierda! Para mí que había un cofre allí, ¿eh? No es por nada. ¡Chayo! ¡Chayo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Puta mierda! ¡Amén! ¡Aaah! ¡Ey! Yo quiero ir para allá, que había algo ¿Veis? ¿Veis? Lo sabía Otro poquito más Déjate caer, ¿por qué no se suelta? No me podía soltar aquí, pero aquí sí Jueces del inframundo A ver, estoy a tope de todo Espero que... No Uy, ahí hay un beso de ojo o de pluma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!